Bien, ¿qué tal señor Juan Ignacio Aranda? ¿Cómo está? Bien, gracias. Oiga, ya vimos el momento emotivo. ¿Qué tan difícil fue desprenderse? Creo que yo sí me quedé así porque es un señor padre. Entonces, objetos emblemáticos que han significado mucho. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Y qué tan complicado ha sido? Porque es parte del legado. Sí, fue un poco difícil. Me dio la decisión de donar parte del legado a mi papá. Pero lo hicimos con mucho gusto. Cada uno de los museos que se van a inaugurar en este próximo fin de año, hasta diciembre, en Temazcal, Ciudad, Nuevo León, en Isla Huaca. Poco a poco les iremos compartiendo a los medios la apertura de estos nuevos lugares. Pero aquí es el primero, aquí en la doña. Y está muy bonito, hay muchas cosas, muy bonitas. ¿Cómo llega la propuesta para venir de ellos a nosotros? Y cómo es que dicen, sí, nos animamos porque a veces dejar en manos, pues digo, nosotros no sé, a veces, con mucho respeto lo digo, en manos de quien puede parar, ¿no? Yo quiero ver, si invitas al maestro para que nos haga el placer y el honor, eso es lo que queremos realmente compartir con la gente. En esta corte del legado, no todo porque imposible es mucho. Mucho lo donamos a Temazcal, Ciudad, a Moro León, a Isla Huaca, aquí, a la Asociación de Charros de la Villa, a la Fundación Rafael Banqués, al Teatro Ignacio López Tarso, y también el Teatro de San Jerónimo, donde él se presentó ahí, donde fue uno de sus homenajes, ¿verdad?, de cuerpo presentó en el Teatro San Jerónimo, ahí también, donde fue uno de los homenajes. Ahí mi papá hizo las últimas obras de teatro, las cinco últimas obras las presentó en el Teatro San Jerónimo, entonces ahí va a haber una sala. Muy bien, entonces me imagino que debe ser todavía, no me imagino la cantidad de... Mucho más que aquí. Para ustedes, ¿cuál es el objeto más importante? Es un museo de 300 artículos. Aquí no tengo el dato exacto, pero ni a 100 artículos. Claro. No, pero está muy bonito, porque es de ellos dos, son fotos similares. Entonces, muy bonitas, y cosas personales. Fotos que nada más tenía mi papá, como en la foto, está arriba. Está hasta arriba, ya no había espacio, pero la van a encontrar. Los felicito al Museo La Doña, que venga mucha gente a ver. Muy bien, pues, enhorabuena, y gracias. Mucho gusto.